hola mis amores cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es laura contreras y esto es laura trayón aquí abajito te voy a estar dejando el link de mi página web para que vayas y la visites y veas todo el contenido precioso que hago mensualmente para ustedes por aquí en adelante y bueno mis amores hoy tenemos unos cambios muy lindos de lencería de mis amigos de francia ahí aquí abajito les voy a estar dejando el link de su página web para que vayan y vean todos los descuentos y modelitos también que tienen ellos este es el principal el que escogí el primero perdón es un color muy bonito es como entre morado no se distingue muy bien este color es como un rosa viejo moradito tiene aquí sus ganchitos para ser ajustados obviamente este brasier tiene mi talla tiene muchísimo puchot por dentro y un tejido muy lindo la parte de abajo es una panty verdad bastante anchita por detrás pero contra transparencia es en talla s y tiene este detallito acá que es un brillito muy bonito yo me los voy a colocar para que ustedes vean cómo luce este modelo en mí y 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 este es el siguiente cambio lo que me encanta de esta marca es como que son muy 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 top es una lencería muy bonita una lencería que se ve como de alta costura y 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 azul, ustedes ya saben que ese es mi color favorito Está muy increíble, la parte de abajo también está muy bonita Fíjense cómo es Tiene su bordado por acá Y la parte de atrás es bastante transparente Entonces es una panty súper linda Así que pues nada, espero que vayan y vean todos los modelitos que tienen mis amigos de Pransy Aquí abajito les voy a estar dejando el link Para que vayan y hagan sus compras ¡Gracias! ¡Gracias! No podía faltar algo cómodo para pasar las noches Para poder dormir y estar, a mí me encanta O sea, si no duermo sin nada, tengo que dormir con algo que la verdad No sienta que me esté incomodando ni molestando Es una opción ideal para dormir Así que pues se los recomiendo Vayan y vean todos los modelos también que tienen Este fue el que más me gustó Y me encanta porque como les dije anteriormente Son así como muy top Todos sus modelos son muy, muy, muy top ¡Gracias! 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 Y este es el siguiente cambio Es en color negro Amo este color Creo que este es el color favorito de todo el mundo O al menos necesitamos prendas de este color No tiene push-up Es una tela bastante delgadita Fíjense Con unas rositas acá Unos decoraditos También tiene sus ganchitos por detrás ajustables Sus estiritas ajustables Pero no se le quitan ¿Verdad? La parte de abajo Fíjense cómo es Es hilo O no sé cómo le llamarían ustedes acá En Venezuela A este tipo de panties le dicen hilo Y también es bastante transparente por acá Tiene el mismo bordado De la parte de arriba Y por supuesto tiene sus ligueros Por si lo quisiéramos utilizar Con medias panties Pues un poquito más sexy Esto va acá en la altura del abdomen Entonces con las medias panties Los amarramos y vamos a quedar súper lindas Así que pues nada Chicas vayan y visiten esta página Y vean las hermosuras que hay ¡Suscríbete! 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 Y bueno mis amores Miren esta es la última opción Del día de hoy De mis amigos de Prancy Esta es una pijamita ¿Verdad? Un vestidito para dormir Muy muy lindo Bastante ligero Súper ligero Diría yo A mí me encanta dormir Con este tipo de cositas Porque La verdad No me maltrata Y estoy muy cómoda La parte de atrás Miren como es Bastante abierta De todas maneras Aquí no se puede Como que percibir mucho Yo me voy a colocar Todas las prendas Que les mostré Para que ustedes la vean Y me parece Muy 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 buena opción Me encantó Por eso la pedí Así que Vamos a ver como me luce ¡Gracias! 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 Y bueno mis amores Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video No me voy sin Antes recordarles Que se suscriban Que dejen sus comentarios Porque los leo Con todo el amor Del mundo Por supuesto Que le coloquen Like a este videíto Y que aquí abajito Vean el link De mi página web Vayan Suscríbanse Porque hay mucho Contenido fotográfico De videítos Y por supuesto Mi revista mensual Que está increíble No te la puedes perder Nos vemos en una próxima edición Los amo ¡Chao! ¡Chao!